¿Cómo les va? Shalom Ubrahá, paz y bendiciones. Un gusto de estar con ustedes en cada programa y con un anuncio lindo al comenzar. Después al final te vamos a dar todos los detalles, pero ya tenemos nuestra serie lista, nuestra primera serie, la Biblia interpretada por sí misma. Sí, aquí está. Son 12 programas incluimos, 12 DVDs, 12 programas para que puedas ir toda la serie como la fuiste viendo en los últimos meses y al final del programa vamos a mandarte toda la información, cómo obtenerla, cómo poder obtener la Biblia interpretada por sí misma. Va a estar en nuestras páginas de Facebook toda la información, cómo obtenerla, el costo y cómo te la vamos a mandar. Espero que la puedas conseguir para tu verificación personal, para que puedas meterte en la Biblia y mirarla y entenderla profundamente. Cada uno de los personajes, sé que te va a ser de mucha bendición. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir con lo que veníamos hablando, pero un poquito diferente. Siento del Señor de hace tiempo de hablar de la vida de Jesús, de meternos en la vida de Jesús. Pero claro, tenemos que mirar a Jesús en el contexto de su época. ¿Te acuerdas de nuestro gráfico siempre, no? Creo que ahí lo tenemos. Y Jesús aparece en un momento. Fíjate, siempre hablamos de las generaciones de Abraham, la formación de Israel. En el material este, por supuesto que está muy ampliado todo esto, la generación es David o periodo del primer templo. Y la generación es Daniel o periodo del segundo templo. Una de las últimas cositas que habíamos hablado era de los fariseos, los fariseos. De repente uno abre las páginas de los evangelios y ve allí a ese grupo. Y yo preguntaba, ¿quién es el fundador de ese grupo? ¿De dónde salieron? ¿Quién los formó? Y a menos que veas la Biblia así, como este gráfico, nunca lo vas a entender. Porque, fíjate una cosa que quiero que enfatizarlo, en el gráfico un momento de vuelta. Fíjate, los judíos fuimos llevados cautivos a Babilonia, tú sabes, y después Persia fue el que conquistó todo el Medio Oriente. Y acá, con Persia, aparece Esdras y Nehemias. ¿Te acuerdas que venimos hablando de esto? Esdras y Nehemias van a vivir en época persa. Vamos a verlo un segundito en el mapa de Babilonia y Persia, ¿para qué? Para refrescarlo. Mira, estábamos acá en Israel siempre, y vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y nos llevó cautivos a Babilonia, ¿sí? Fuimos de acá, aquí. Daniel va en la primera deportación. Vuelve el rey de Babilonia unos 600 años antes de Jesús esto. Vuelve el rey de Babilonia y nos llevan cautivos la segunda vez. Vuelve el rey de Babilonia la tercera vez, y la tercera vez destruye el templo de Jerusalén. Y fuimos llevados cautivos a Babilonia. Años después, Persia, Daniel capítulo 6, es esto Persia, conquista todo, todo, todo el Medio Oriente. Y claro, los judíos nos quedamos ahora cautivos en el mismo lugar, pero ahora pagamos impuestos a Persia. Es Persia, es Irán, la vieja Irán que se llamaba Persia, la cual está en control de todo, todo el Medio Oriente. Y aquí en Persia, decíamos, ya aparece la próxima generación de judíos. Aquí en Persia aparece Esther primero, una chica judía que reina, gana un concurso de belleza y se convierte en la reina. Y aparece aquí Esdras y Nehemias, la próxima generación de judíos en Persia. Esdras y Nehemias, Esther, Esdras, Nehemias y Daniel antes, van a tener tanta influencia que ellos... Es decir, estamos en una época diferente, estamos en una época en la cual el judío es extranjero. La primera vez que aparece la palabra judío es justamente en el libro de Daniel. Y aparece, en el libro de Daniel no aparece, aparece en realidad en el libro de Esdras y Nehemias. ¿Qué es judío? Los exiliados de Judá, los exiliados de Jerusalén, de Judá. Y es una época muy interesante, porque estamos allí los judíos y estamos allí en medio de inconversos. ¿Te acuerdas que dijimos, el conocimiento de Satanás lo empezamos a tener en esos años? Estábamos en Babilonia, Persia, y ahí empezamos a ver todo el ocultismo, la idolatría, costumbres horribles. El pueblo de Israel, si es algo, es un pueblo santo separado. Y de repente el pueblo santo, el pueblo de Israel, el pueblo santo se ve en medio de inconversos, de babilónicos y después de persas. Y en todo eso aprendimos lo que a los judíos nos gusta y lo que también nos duele. Aprendimos a competir con el inconverso. ¿Te acuerdas en el libro de Daniel, que Daniel allí en Babilonia, Daniel es visto 10 veces mejor que los otros muchachos que habían sido traídos cautivos. Allí empieza el concepto de que el judío, el médico judío, en medio de inconversos, sea en Estados Unidos, sea en la Argentina, sea en México, donde sea, el judío que está allí, pero por su relación con el Señor, o por algo que hay en él, tiene que ser visto 10 veces mejor. Al cristiano nos gusta eso. El creyente quiere que los demás se den cuenta que hay algo en él especial por su relación con el Señor. A veces nos convertimos un poquito en fanáticos. Y ponemos ahí la Biblia para que se den cuenta en el escritorio, en el trabajo, que somos diferentes. Pero no es así. Es como Daniel. Simplemente por nuestra relación con el Señor, algo diferente tiene que haber. ¿Dónde empieza eso? Empieza en Babilonia. Empieza con Daniel, que es visto 10 veces mejor que los demás muchachos, que habían sido cautivos de todos los pueblos que Nalucodonosor había conquistado. La próxima generación, ahora en Persia, primero en Babilonia, ¿sí? Y ahora en Persia. Cambia la historia. Es una época diferente. Es una época en la cual el judío tiene que aprender, aprendemos a tener que ser, aprendemos a ser, aunque somos el pueblo de Dios, somos minoría. Somos muchas veces juzgados, criticados. Daniel le tuvieron envidia. Somos perseguidos muchas veces y a veces tenemos favor con los mandatarios de los diferentes países. El judío aprendió a vivir en medio de inconversos y yo creo que nos gustó mucho. Hasta el día de hoy los judíos nos gusta ir a Israel, pero después nos gusta volver a nuestros países. El judío dice, ¿en Israel a quién le vendés? Son todos judíos. Todo el mundo quiere venderte a ti, ¿no? El judío comerciante. En cambio, cuando estamos en nuestros países allí, aprendemos a ser exitosos en medio de inconversos. Es algo lindo. Le pasó a Daniel en Babilonia, le pasó a Esdras y a Nehemias, después en Persia, le pasó a Esther. Fíjate que Nehemias, ¿te acuerdas? Lo hemos visto en la serie, la vas a poder conseguir, después te vamos a decir cómo. Nehemias, en Babilonia, llegó a ser el copero del rey. Ser el que le servía la copa al rey no es un mozo. Ser el que le sirve la copa al rey es ser un en aquellos días, un consejero. Mano derecha, uno que tenía acceso al rey. Sí, léetelo, Esdras y Nehemias, es un solo libro en hebreo que tiene dos partes, están nuestras Biblias. Vas a entender la mentalidad que empieza a nacer en el pueblo judío y que es hasta hoy en día, el judío entre las naciones. Muchos cristianos me dicen a mí y piensan que todos los judíos van a tener que volver a Israel. Nos encanta irnos de Israel, pues nos gusta también después irnos de Israel. Hay demasiados judíos en Israel, hay demasiados problemas. Amamos Israel, es el fulfillment, es la creación del Estado judío, es las promesas del Señor. Tremendo. Yo era chiquito y papá era un muchacho y se forma en 1948 el Estado de Israel nuevo en las tierras ancestrales. Y la comunidad judía de Argentina salieron a bailar por las calles, cuenta él. Yo era chiquito y fue una guerra de los seis días. Y vino, como dije nuestro judío en el kinder, un soldado de Israel y para nosotros era como el soldado del rey David de verdad. Impresionante, nos encanta Israel, estamos orgullosos gracias a que hay un Estado de Israel y que hay una fuerza aérea y que hay un ejército. El judío de todo el mundo tiene seguridad. Si el Estado de Israel hubiera nacido 30 años antes, no hubiera ocurrido el holocausto. Los judíos hubiéramos tenido un ejército, un país donde ir y no hubiera pasado lo que pasó en los campos de concentración de Alemania. Si pasó eso fue porque el Estado de Israel todavía no había nacido. Y aparte de todo esto, como creyente, el Estado de Israel son las promesas del Señor. El Señor le dijo a Abraham hace cuatro mil años, al principio, a tu descendencia daré esta tierra. La tierra, la tierra es un pedazo de, en inglés, the real state, es un pedazo de tierra. La tierra de geografía no ha cambiado. El mar rojo es el mar rojo de siempre. La tierra es la tierra de siempre. En cuatro mil años no cambió. Y el Señor hace cuatro mil años le dice a un hombre, a tu descendencia daré esta tierra. Y en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en ese lugar, el pueblo judío nace de nuevo. Un pueblo que pierde su tierra, su idioma, por un periodo extenso, desaparece. Israel perdió la tierra por dos mil años. Perdimos, perdimos el idioma, hablábamos yidish, ladino en España. Y sin embargo hemos vuelto. Y hemos vuelto a hablar hebreo. Y hoy en día, la tierra, hoy en día, tú vas a Israel, compras el periódico. Y el periódico está en el idioma en el cual está escrita la Biblia en su original. El periódico de cada día está escrito con las letras con las cuales Moisés, 3.500 años atrás, escribió la Torá, el Pentateuco. Entonces, si tienes dudas de si Dios existe o no, el pueblo judío es la mejor respuesta. Mira por todo lo que pasó y cómo volvió de acuerdo a la promesa del Señor. Ahora, la primera vez que aprendimos a vivir entre goyim, goy significa gentil. En hebreo, goy significa pueblo. La palabra goy es pueblo. Un goy, los goims son los gentiles, son los pueblos que no son Israel. La primera vez que aprendimos a vivir entre gentiles, entre goyim, fue en la generación de Daniel, de Ezequiel, la deportación a Babilonia. Pero realmente los que nacieron en medio de gentiles, de goyim, fue en la próxima generación. Daniel siempre fue y Ezequiel siempre fueron dos extranjeros, dos judíos de Judá con acento, extranjeros, que habían nacido en Jerusalén y fueron a Babilonia. Pero la próxima generación ya en persa ya son judíos persas. Es como yo, yo ya soy judío argentino, mis abuelos eran alemanes, se habían escapado, tuvieron de Europa, de la guerra, tuvieron que pasar por todo eso. Una cosa es la generación de ellos, pero de la generación mía ya somos nacidos en la Argentina, o nacidos en México, o nacidos en Estados Unidos, donde sea. Ya el judío es local, ya tiene costumbres locales, ya habla como argentino, o habla como americano. Entonces la generación de Daniel es de extranjeros, de Ezequiel. Pero la generación de Esdras y Nehemias ya son persas. Esther fue la reina, Esdras, Nehemias llega a ser el copero del rey, decíamos, el que está al lado del rey y le da consejos. La generación de Nehemias, Esdras. Esdras es un sacerdote judío, Esdras es un judío persa. Persa, sí, es un judío persa, nació en Persia. Su acta de nacimiento no dice Jerusalén, dice Persia. El acta de nacimiento de Daniel decía Jerusalén. El acta de nacimiento de Esdras dice Persia. Pero como la comunidad judía estaba bien allí, entonces él pudo estudiar Torá, Biblia, Hebreo, toda su vida. Y llega a influenciar tanto que Ciro, el rey de Persa, ponemos el mapa un segundito, así me entendés bien lo que estoy explicando. Estamos entrando en un tema nuevo hoy. Vamos a llegar a Jesús ahora. Fuimos a Babilonia, pero después en Persia, los judíos allí en Persia, ya éramos persas. Ya habíamos nacido en Persia. No éramos extranjeros, éramos nacidos en Persia. Y en Persia va a haber un rey que se va a llamar Ciro. Y sabes que el Señor va a tocar el corazón de Ciro, va a ser influenciado por estos judíos y Ciro nos va a permitir regresar. Ciro nos va a permitir regresar a Jerusalén y reedificar el templo. Reedificar a Jerusalén. Mira, la primera, el primer regreso a la tierra es con Moisés y con Josué, tú sabes, al principio. El segundo regreso va a ser ahora. El primer regreso, sí, es con las aguas del Mar Rojo que se abrieron, la conquista de la tierra con Josué, al principio. El segundo regreso es con una carta del rey Ciro. Neemías va a ir con una carta de gobernador. Él va a ser el gobernador de Jerusalén. Y va a ser con dinero de Persia, del rey Ciro, que nos va a dar dinero y nos va a permitir volver para edificar el templo. Quiero mostrarte algo, te explico todo esto que es historia, para que lo puedas entendiendo bien. Pero quiero mostrarte algo en la raya del tiempo, en nuestro gráfico, que tienes que entenderlo bien. El gráfico este que siempre usamos. Mira, acá está Babilonia y acá está Persia. Daniel va a vivir el resto de su vida bajo gobierno babilónico. Decíamos Ed y Ezequiel. Es Dras y Neemías bajo gobierno persa. Me vas entendiendo bien. Ahora, mira, quiero decirte esto. Ed y Neemías van a regresar a Israel y van a edificar el segundo templo. Quiero que entiendas esto, que no lo vas a entender si no miras a la historia de esta manera. Ed y Neemías primero, es el que reconstruye las murallas de Jerusalén. De la Jerusalén a la cual Jesús va a venir. Y Ed y Esdras es el que reconstruye el templo de Jerusalén. El templo en el cual Jesús va a ministrar. Escúchame bien esto. Si entiendes esto, vas a comprender por qué tenemos que ver la Biblia así y no Antiguo y Nuevo Testamento. Esdras tiene mucho más en común con Jesús que Esdras con David. Esdras, claro, tú lo ves allí en la Biblia y tú lo ves en el Antiguo Testamento. Esdras, Antiguo Testamento. Jesús, Nuevo Testamento. No entiendes nada. Esdras con Jesús son una misma época. La página esa confunde todo. La página que dice Nuevo Testamento. Esdras es el padre, el edificador de este templo, del segundo templo. Nehemias, el gobernador de Jerusalén y Edras, el sacerdote del templo. Edras y Nehemias forman la Jerusalén en la cual va a estar Jesús. Cuando Jesús va a Jerusalén, entra el Domingo de Ramos en un burrito en la ciudad. Cuando Jesús entra en un burro en la ciudad, entra por las puertas que edificó Nehemias. Cuando Jesús entra y va al templo y mueve la mesa de los cambistas, va y tira la mesa de los cambistas del templo de Esdras. Esdras y Jesús están muy cerca. Esdras tiene mucho más en común con Jesús que Esdras con David, por ejemplo. Si piensas Esdras y David, David era antes del cautiverio de Babilonia. David es la primera Jerusalén. David es el primer templo. Es muy atrás. Esdras y David tienen poco en común. Nunca lo pensamos así en la iglesia. Esdras es del Antiguo Testamento. David es del Antiguo Testamento. No, Esdras es el sacerdote, el padre del templo reconstruido, del segundo templo. Solo hay dos templos. El templo de David, que fue destruido cuando fuimos llevados cautivos a Babilonia. Y el templo de Esdras y Nehemias, en periodo babilónico no hay templo, son las desolaciones de Jerusalén. Y en periodo persa, gracias a Ciro, el rey de Persa, edificamos el templo, reedificamos el templo. Y ahora, entonces, hablábamos en otro programa, quienes son los fariseos, no vamos a repetir todo. Los fariseos van a ser discípulos de Esdras y de Nehemias. Claro, Esdras y Nehemias, estos dos hombres, acá en Jerusalén, ahora en periodo persa, que regresaron gracias a Ciro, el rey de Persia. Estos dos van a empezar con una reforma muy dura, para que Israel no vuelva a ser destruida. Y van a hacer un divorcio masivo, ¿te acuerdas? Y van a hacer cerrar las puertas de Jerusalén, los portones de Jerusalén, que son los que están hasta el día de hoy. Si vas a Jerusalén, vas a entrar por Jaffa Gate, la puerta de Jaffa, donde entran todos los turistas que van hoy en día. Esa es una puerta de la época de Nehemias, de esta época. Y Nehemias la va a cerrar, para que no entre nadie el sábado a comprar ni vender. Los discípulos de Esdras, de Nehemias, van a convertirse, decíamos, en los fariseos. Tenemos que estudiar un poquito más, no hoy. Pero preguntamos, ¿cómo puede ser que estos, que estaban haciendo, decíamos, lo que los levitas nunca hicieron? Que estaban, los levitas tenían que ir por todo el territorio, ¿te acuerdas? No tenían heredad en la tierra, iban por todo el territorio, ministrando a todas las tribus. Ahora los discípulos de Esdras y Nehemias, los fariseos, van a ir por todo el país, ministrando a todas las demás tribus. Ahí, fijándose que nadie rompa la ley para que Israel no vuelva a ser destruida. Ahora, la pregunta que tenemos que contestarnos, y vamos a ir entrando en el tema, porque estamos viendo la vida, vamos a ver la vida de Jesús ahora, pero en su contexto. La pregunta es, ¿cómo puede ser que estos creyentes, discípulos de Esdras, de Nehemias, se convirtieron después en hipócritas? Entonces, el problema que tiene Jesús con los fariseos, no es que los fariseos tienen doctrina falsa, no, sino es que son hipócritas. Jesús le dice hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Hipócrita es uno que ahora, vamos a ver en profundidad esto, pero hipócrita básicamente es uno que ahora hace las cosas, no porque Dios se las manda, no porque el Señor quiere, sino por un orden político, por un beneficio del partido de uno, de lo que sea. Y Jesús se va a enfrentar mucho con los fariseos. Mira, te voy a hablar un poquito, el programa próximo de los fariseos un poco más, y de los saduceos. ¿De dónde aparecen estos? No fue el tiempo del programa de hoy, pero ¿dónde aparecen estos? Van a aparecer todos aquí, el segundo templo. Y uno dice, ¿y el templo de Herodes? No, Herodes no hizo un templo. El templo de Herodes amplió el templo. El templo de Herodes se llama a la última generación de este segundo templo. Porque el templo fue destruido por Babilonia el 9 del mes de Av, ¿sí? Del 586, menos 586. El primer templo es destruido. Y el segundo templo va a ser destruido el mismo día. El 9 del mes de Av, del año 70, por Roma. Quiero que entiendas, periodo del primer templo, periodo del segundo templo. El segundo templo empieza con Esdras y con Nehemias. La última generación del segundo templo va a ser la de los apóstoles. Todo el ministerio de Jesús, quiero que entiendas bien esto, no Antiguo y Nuevo Testamento, todo el ministerio de Jesús se da en el periodo del segundo templo. Cuando Jesús, el ministerio de Jesús dura tres años, tres años y medio. Tres veces viene Jesús a Jerusalén a comer la Pascua. El Señor decidió establecer su ministerio en Galilea, en el norte. Y vamos a ver por qué, hay motivos. Pero tres veces viene a comer la Pascua a Jerusalén. La tercera Pascua, la primera Pascua cuando viene Jesús a Jerusalén, la primera Pascua de todas, es cuando transformó el agua en vino, en la boda de Canán y viene a Jerusalén. La tercera viene a Jerusalén, come la Pascua y muere entonces en la cruz. Y los discípulos, la iglesia primitiva, va a nacer en Jerusalén en toda esta época. Todo el ministerio de Jesús es periodo del segundo templo, el templo que formó Esdras y Nehemias. La próxima seguimos, porque hay mucho más, pero espero que me vayas entendiendo. Que vayas viendo la Biblia interpretada a sí misma. Que el Señor te bendiga. Shalom u Brajá, paz y bendiciones. Shalom u Brajá. Ya conocen nuestro saludo, Shalom, paz y Brajá. Las Brajot son las bendiciones del Señor. Espero que estés disfrutando estos estudios, que te sean de edificación, de bendición para tu vida. Si nunca nos has buscado en Facebook, quiero mandarte nuestra dirección de Facebook nueva. Aquí la tenés en pantalla. Oremos por Israel. Búscame después del programa y entra en Facebook. Y pídeme como amigo en nuestra página nueva de Facebook, Oremos por Israel. Y entonces, en unos minutos más, yo te recibo como amigo, te mando el programa de vuelta y vas a poder verlo nuevamente cuantas veces quieras, en forma gratuita. Es para ti, es para que te edifiques. Así que búscanos en Facebook, Oremos por Israel, pídenos como amigo y estamos conectados. Quiero decirte que toda esta serie que estás viendo por televisión, todos estos programas, están ahora ya prontito, vamos a tenerlo en una serie ya hecha con, creo que van a ser ocho, nueve DVDs, con un librito. Me dijeron que escriba un libro, nunca escribí ningún libro. Vamos a escribir un libro, así que me puse a hacer esto y va a estar los DVDs, el libro, y te lo vamos a poder mandar por correo electrónico para que los puedas ver cuantas veces quieras. Ya te los vamos a estar anunciando. Pero bueno, Facebook ya está dispuesto, Oremos por Israel, vas a ver allí mi foto y entonces puedes pedirme para ser amigos en Facebook y te lo mandamos el programa de vuelta allí a tu página para que los veas cuantas veces quieras. Espero que todos estos programas te sean de edificación, de bendición para tu vida, para poder ver las Escrituras, no de la tradición judía ni la tradición cristiana, sino poder verlas como la Biblia se interpreta a sí misma. Nos vemos en la próxima. Shalom, ubraja, paz y bendiciones.